En Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 1,51%, el Nasdaq en un 2,60% y el Standard & Poor's en 1,84 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 88 dólares con 49 centavos, mientras que el WTI lo hizo en 86 dólares con 56 centavos. Londres, la BBC reveló que Malik Raizala Kram, el ciudadano británico responsable de tomar como rehenes a varias personas en una sinagoga del estado de Texas el fin de semana falleciendo en los hechos, era conocido para el MI5, Servicio Interno de Inteligencia Inglés, que lo había investigado por posibles tendencias terroristas en 2020. Washington, aerolíneas estadounidenses han advertido que la puesta en marcha de los sistemas de conectividad de 5G van a traer interrupciones en las comunicaciones aéreas y en el funcionamiento de instrumentos como radares de altímetro, especialmente en áreas alrededor de los aeropuertos. En efecto, los gigantes estadounidenses AT&T y Verizon informaron que postergarán el lanzamiento de redes de 5G en zonas aledañas a aeropuertos. Tel Aviv. Estudios científicos preliminares en Israel han determinado que una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 sí genera mayores niveles de anticuerpos que tres dosis, pero no las suficientes para evitar que se puedan presentar infecciones con la altamente contagiosa variante Omicron. Kiep. Un grupo de siete senadores estadounidenses sostuvo una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, reafirmando el compromiso de Washington ante la amenaza de una posible invasión rusa en su territorio. Por otra parte, el New York Times reportó que Rusia se encuentra en proceso de desocupar su embajada en Kiev, si bien aún no se conocen los motivos para ello. Washington. El gigante de la informática Microsoft logró un acuerdo para la adquisición del fabricante de videojuegos Activision Blizzard por 68.700 dólares, su toma más grande hasta el momento. Kabul. Dos fuertes terremotos golpearon una remota área montañosa en Afganistán, dejando un saldo de por lo menos 27 personas muertas y miles de damnificados. Hong Kong. Autoridades de ese país anunciaron que sacrificarán alrededor de 2.000 animales pequeños, incluyendo hámsters y otros roedores que han salido positivos al COVID-19. Estocolmo. El Servicio de Seguridad Sueco informó estar investigando drones que se han visto sobrevolando las plantas nucleares ubicadas en su territorio y el espacio presidencial. Edimburgo. Escocia informó que relajará sus reglas restrictivas de pandemia a partir del próximo lunes, reabriendo clubes nocturnos, reanudando eventos a puerta cerrada y eliminando normas de distanciamiento social después de la baja de la ola de contagios de la variante Omicron del COVID-19. Yacarta. El Congreso de Indonesia aprobó una ley en la que se nombra la próxima ciudad capital del país como Nusantara, que significa archipiélago en Javanés. La nueva capital será construida en la isla de Borneo, ya que Yacarta se está hundiendo a una tasa alarmante. Washington. El gobierno de los Estados Unidos informó que los ciudadanos del país podrán ya pedir por Internet cuatro pruebas caseras de antígeno para detectar el COVID-19 totalmente gratis, habiéndose lanzado el servicio con un día de antelación a lo que había sido anunciado. Ciudad de México. El gobernador del Estado mexicano de Morelos denunció ayer que su antecesor y el ex jefe de la Policía Estatal habían logrado arreglos con bandas narcotraficantes que les permitía a los criminales continuar operando. Madrid. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó ayer que el tenista serbio Novak Djokovic deberá cumplir con las normas del país de vacunación contra el COVID-19 si desea ingresar al territorio. De igual manera, otro torneo de Grand Slam, el Roland Garros, que se celebra en Francia, informó que está considerando ajustar su normatividad para exigir vacunación de todos los participantes en el evento sin excepciones. Ciudad de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas informaron haber devuelto a 622 migrantes que trabajaban en una nueva caravana intentando atravesar su territorio nacional en ruta hacia los Estados Unidos de América. Lima. Las autoridades peruanas trabajan para contener los daños dejados por un derrame de crudo ocurrido mientras un buque tanquero suplía la refinería de La Pampilla al momento de presentarse el tsunami generado a causa de la erupción volcánica subterránea que se presentó en Tonga el fin de semana. Ciudad del Vaticano. La Santa Sede confirmó que tanto el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de 67 años de edad, como el arzobispo Edgar Peña Parra, venezolano de 61 años, se encuentran positivos con COVID-19, aislados y con síntomas leves. Los dos funcionarios son muy cercanos al pontífice Francisco.